Las universidades buscan fondos para hacer frente a la grave crisis económica. La rectora de la Universidad de Málaga ha propuesto que se apadrine a estudiantes y otros centros piden donaciones de particulares. No hay fondos en la Universidad Española. El dinero público no llega y es cada vez más escaso. Así que los rectores buscan alternativas para que los alumnos con menos recursos asfixiados por la subida de tasas académicas puedan acceder a los estudios universitarios. Desde 2010, los presupuestos públicos para la universidad han perdido 1.200 millones, más del 12%. Adelaida de la Calle ha respondido a la llamada que una pensionista hizo a la Universidad de Málaga ofreciéndose a pagar el oro de estudios a un alumno que se hubiera quedado fuera por falta de recursos, aunque ella no tenía una economía holgada. La rectora de la Universidad de Málaga propondrá hoy crear una bolsa para canalizar las donaciones. El presidente de la Conferencia de Rectores asegura que igual que se apadrina a un niño del tercer mundo, también se puede apadrinar a un estudiante pagando su matrícula. La Universidad Complutense también quiere abrir un fondo de ayuda a estudiantes con dificultades y la de Granada elabora una norma de mecenazgo y patrocinio. Pero los rectores adoptan estas medidas con cautela, porque las donaciones son un respiro frente a los recortes, pero no quieren depender de una fuente de financiación tan discrecional. En las universidades europeas las donaciones suponen el 4% de la financiación.